Vamos a dar inicio al último panel, titulado Resistencia y Defensión Transnacional y va a dar comienzo John Lynch, corresponsal y autor, profesor emérito de periodismo internacional de la Universidad de Colombia, ganador de la medalla de oro María Murs Gabón por una carrera de distinción en la cobertura de las relaciones Estados Unidos-América Latina y también recibió la orden de Bernardo Higgins de Chile. Ha sido reportero y editor en numerosos medios norteamericanos y chilenos como The Washington Post, National Public Radio, Cypher Chile y Architechi. Entre sus varias obras destaca especialmente su libro titulado Asesinato en Washington publicado en 1980 junto con Saúl Landó en el que aborda el asesinato del ex canciller chileno Orlando Leteril en Washington documentando por primera vez los informes de inteligencia sobre el plan Cóndor. Su ponencia se titula El sistema Cóndor y la fallida adversa guerra mundial contra la izquierda. Adelante John. Bueno, estoy muy listo de estar con ustedes. He cambiado un poco el título de mi presentación. Se llama la geoestrategia del sistema Cóndor de Michelini a Europa. Se me da la oportunidad, voy a hablar un poco de temas de estrategia para poner el ataque contra Michelini y Gutiérrez Ruiz en el contexto más amplio de una estrategia de las dictaduras de eliminar la amenaza progresista, democrática en América Latina y en el mundo, especialmente en Europa y Estados Unidos. Es importante no confundir o generalizar demasiado hablando de Cóndor. Cóndor no es la represión generalizada en el cono sur de los años 70. Fue un algo mucho más específico y mucho más subigénero. Cóndor fue una proyección del poder militar más allá de las fronteras de los países. Creo que es la primera vez en la historia. La frase de Manuel Contreras, jefe de seguridad del Chile, fue su intento de hacer una proyección de citas capacidad extraterrestre. Fue una alianza de países, cada uno con sus intereses y como los historiadores saben, los países del cono sur nunca, no era común que se ponían demasiado de acuerdo, pero en el caso del Cóndor sí, porque tenían enemigos en común. Primero, se definían como sus enemigos estratégicos el marxismo internacional, término demasiado general, pero que todos entendemos en el contexto de la Guerra Fría. O sea, cualquier conexión con Cuba o la Unión Soviética. Y desde ese rumbo, obviamente, los grupos de extrema izquierda que habían levantado armas en América Latina en esa época. Pero más importante es el segundo enemigo. Venían también a la democracia y a los movimientos de derechos humanos, que eran cada vez más fuertes en Estados Unidos y Europa, como su enemigo estratégico. Tú sabes la frase, estamos en una Tercera Guerra Mundial, sin ironía. Los países del mundo sur se consideraban asimismo los últimos baluartes de la civilización cristiana. Bueno, el sistema hombro, para verlo en su esencia, hay que ver su meta estratégica, que era la derrota del marxismo internacional y sus aliados democráticos. Pero la definición es perfecta, la definición de metas se apoyaba en tácticas militares nunca usadas en América Latina. También, operaciones de detención y asesinato dentro de los países miembros, operaciones que incluían varios países que daban permiso a los países de operar cada uno en los países de otros miembros. Y segundo, su segunda práctica militar, operaciones conjuntas, especialmente en Chile, Uruguay, Argentina, principalmente en Europa, contra blancos de común acuerdo. Hay una distinción importante, porque en los países miembros están operando donde ellos controlaron el territorio. Las policías trabajaban para ellos. En contrario, en las operaciones conjuntas en Europa, en Estados Unidos, trabajar en el territorio hostil. Contra la policía educada, contra las actividades internacionales de inteligencia, como la CIA y, en el caso de Europa, especialmente, la inteligencia francesa. Hay que llevar estas operaciones por su nombre. Terrorismo internacional. Cuando un país trabaja dentro de otro país con el fin de asesinar a una persona, eso no es nada más que el terrorismo internacional. Hay que enfatizar que lo que intentaban hacer los países del Polo Sur en este momento era su infidelidad en la historia de América Latina, tal vez en Europa también. Quiero enfatizar entonces la trayectoria de estas campañas militares de Sema Micalini hasta las operaciones en Europa. Córdoba, como saben, empezó con una reunión en Chile, pero sí la coordinación de los países había empezado informalmente ya que a principios de 1974. Pero sí, esa es la estrategia global que estoy pasando ahora. A partir de marzo de 1976, con el golpe en Argentina, empezó en serio la operación Córdoba. La primera fase fue corto. Eliminaron en pocas semanas, en marzo y abril de 1996, las organizaciones de extrema izquierda acuarteladas en Argentina. Estoy hablando de la Junta de la Junta Revolucionaria, la Junta Revolucionaria, que juntaba el VIR Chileno, el EMPF de Argentina, el MLN, Tupámaros de Uruguay, y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, la Organización Boliviana, que había trabajado con Che Guevara en Bolivia. El MLN, lo llevando ahora, en las primeras semanas después de marzo, el MLN, Argentina, Uruguay, ya había sido denotado en 1972. Había muchos escuadros en Argentina, pero sin el poder de ángeles. El MIR trabajaba también en Argentina porque había después del golpe en Chile. En el ELN, estamos tratando de montar nuevas operaciones en Argentina, desde Argentina, en Bolivia, con el apoyo del expresidente José Sánchez, Juan José Sánchez, aliado del ELN boliviano. Eso fue, eh, los objetivos, o sea, contra los grupos que sí habían derrotado mamás. En pocos días, todos los militantes, ah, de, de estos grupos estaban derrotados y tratando de incluir de Argentina. Ah, el golpe devastador fue el 30 de abril con el ataque contra una reunión grande de la JCR con presencia de miembros internacionales y el ERP en las acuerdas de Buenos Aires. En pocos días, se eliminaron al jefe del bien chileno, Hernando Enríquez, y el expresidente Juan José Sánchez ya había sido asesinado unas semanas antes. O sea, la derrotada fue en total y los militantes de extremas izquierdas de la JCR estaban, ah, pasados a la retirada, básicamente. Entonces, pasamos a la operación Selma Vigilini, el 20 de mayo. Fue la transición de la fase 2, que estamos describiendo, a la fase 3. O sea, operaciones afuera de América Latina, con pocos objetivos. Selma Vigilini, me imagino que ustedes han hablado mucho de sus actividades, de sus ideales y principios políticos. Aún estando en Argentina, no tenía por qué pensar que estaba en demasiado peligro. O sea, estaba operando abiertamente desde su oficina informal en el Hotel Liberty. Su actividad en este momento, en el momento de su detención, fue ayudar a los militantes chilenos y uruguayos salir de Argentina. Estaban organizando viajes y maneras de salir de protección con Naciones Unidas, etcétera, para que las personas podían salvarse. Los objetivos, sin embargo, habían cambiado. Selma Vigilini no era objetivo, no era blanco de asesinato por sus conexiones con la izquierda, sino porque era un ejemplo, ejemplar, del nuevo objetivo de la operación contra los dos países. Que era la destrucción de la oposición internacional a las dictadoras, la prevención de alianzas entre partidos de la izquierda y centro, aún centro derecha, o sea, partidos democráticos. Y el tercer objetivo era agarrar la campaña y el apoyo de los derechos humanos cada vez más fuerte en Estados Unidos y en Europa. Entonces, los objetivos nuevos que empezaron a partir de mayo de 1936 y seguían hasta por lo menos diciembre de 1976, la base de dos operaciones entre los mañuelos, especialmente dentro de Argentina, pasaron a operaciones con objetivos internacionales que acabo de pasar. Hay que ver un poco lo que era la operación Selma Vigilini. Los blancos eran, o sea, en el libro yo doy la descripción de cada uno de las detenciones en los días alrededor de la detención de Selma Vigilini. Hay que ver todo eso en conjunto con una sola operación, que yo llamo operación Selma Vigilini. No sé cuál era el nombre que le daban los militares. Los objetivos fueron personas del NLM, no del grupo que todavía estaba con ideas de lanzar ofensivos militares, sino con la facción que ya había bajado las armas y estaba tratando de pasar a las actividades políticas y estaba en contacto con Selma Vigilini. El rey Martínez Platero, por ejemplo, sobrevivió, pero su casa fue aislada en los mismos días, un poco de un par de días antes de la detención de Vigilini y Duque de Suiz. William Poitlo, también miembro del NLM, y de la misma facción que estaba tratando de entablar nuevas actividades políticas y democráticas. Otros políticos, Héctor Duque de Suiz, por supuesto, Miss Wilson Ferreira, que sobrevivió, y Manuel Líbero Comunista, todos tenían en común su actividad en el esfuerzo de conversar con militares y fuerzas democráticas para repasar el gobierno cívico-militar de Bordonejo. Ustedes, los uruguayos académicos, deben haber investigado mucho más en la envergadura de esas conversaciones, pero de mi manera de ver, marca el empiezo de la nueva estrategia que termina en Europa. Serra Vigilini, cito, lo cito en mi libro, dijo, yo soy el único que converso con todos, converso con los comunistas, con los chupamaros, converso con todas las fuerzas, y a mí me respetan. Me respetan. Era por eso que fue enemigo, no por sus supuestas actividades terroristas, como los militares suelen decir, sino por su función de formar alianzas con nuevas fuerzas democráticas y de izquierda. El segundo, la segunda operación en esta nueva fase, fase 3 de Operación Córdoba, fue Orlando Detelier en Washington. Orlando Detelier, el ex-canciller chileno y ex-ministro de Defensa, el último jefe, Augusto Pinochet, durante los últimos días de la democracia chilena. Estamos trabajando como líder, el líder más importante del exilio en Washington. Su trabajo implica la creación de alianzas entre el Partido Demócrata Cristiano y la izquierda, o sea, los partidos de Estado de la República, del socialismo chileno. Su actividad en Europa incluía operaciones de pagar tratos económicos internacionales de Chile, y había tenido efecto en pagar los embates a Obama de Chile. Y además, Orlando Detelier tenía una red de lazos diplomáticos en Estados Unidos y Europa, sin comparación con otros. O sea, su red de contactos incluía hasta Enrique Smith, con quien había almorzado unas semanas antes de su asesinato en septiembre de 1936. Entonces, el proyecto de operación con la operación de Vigilini termina en operaciones de Oroco. Y para describir esas operaciones, que yo creo que es el elemento menos estudiado, menos entendido en todos los estudios, en los estudios cero sobre la operación Pongua. Sinto un menú importante de Henry Kissinger, con el título La Tercera Guerra Mundial y Sudamérica. Fue de agosto de 1966, justo después de que en la CIA había descubierto la fase 3 de operación Pongua, la idea de pasar de operaciones en América Latina hasta operaciones en Europa. Fue estas operaciones planificadas en Europa que causó preocupación en Washington y de Kissinger. El tema explica estratégicamente la posición de Estados Unidos. Su jefe del sector, Latinoamérica, del Departamento de Estado, escribe el memo a Kissinger. Y dice que los refines militares del Polo Sur se ven asediados, estoy citando, por un lado por el marxismo internacional y sus exponentes terroristas. Por el otro, por la hostilidad de las incomprensibles democracias industriales engañadas por la propaganda marxista. Los países forman un bloque político, con el, dice el memo, con el pedido que estos países escapan de la influencia de Estados Unidos por su radicalismo político. Más significativamente están uniendo sus fuerzas para erradicar a la subversión, una palabra que abarca cada vez más a la disidencia no violenta de la izquierda y la centro-izquierda. Algunos hablan de la tercera guerra mundial, con los países del Polo Sur representando los últimos baluartes de la civilización cristiana. Esa fue una frase del canciller uruguayo Juan Carlos Blanco. Pero la realidad, si uno mira las operaciones en Europa, que yo describo, creo que por primera vez en su, en su completo, en mi libro, muestra que la gran mayoría de los blancos no fueron terroristas ni con cualquier definición de la técnica, sino fuerzas democráticas o de derechos humanos. Cada país tenía sus blancos preferidos y las operaciones en Europa eran tripartitas siempre, o sea, incluían misiones de fuerzas de seguridad trabajando en conjunto de Chile, Argentina y Uruguay. Los blancos de Uruguay fueron Hugo Torres, partido para el rector del pueblo, ni en ese momento era terrorista, pero sí había trabajado con grupos más violentos en Uruguay antes, años antes. La mayoría, no, nada que ver con el terrorismo, Wilson Ferreira, al grande que había ido de Argentina a Londres y era banco de Contro en Londres, Enrique Guerrero, senador, y algunos líderes, imagina esto, algunos líderes de amnistía internacional. Entre ellos, el confirmado, Eric Kaufman y posiblemente la señora Patricio Pini. China tenía sus terroristas de la Ponte Serena, que habían creado un portal general para Europa en París. El jefe de R.B.N. Gato Valenzuela, blanco de una operación en diciembre de Congo, y el único terrorista en la lista de verdad, Vladimir Ilec Sánchez, Carlos del Chacal, que venezolano, pero que estaba trabajando con grupos palestinos. Otros blancos de Chile, por la parte de la realidad obviamente, Edward Fox, diputado demócrata, eso fue por suponer su actividad contra los militares uruguayos. Carlos Sánchez Milano, Isaac el Ayane, hija de Salvador Ayane, y a todos los turnos, un banquero y financiista del Partido Comunista de Chile. En total hubo 45 bancos en Europa, para operaciones, perdón, de acuerdo a América Latina, en la fase 3. Vende uno de las operaciones, que son operaciones que empezaron acciones, o sea, con personas, personal en terreno, pero en vez de uno. Y de todas las operaciones, siete muertos. O sea, hay que enfatizar que fue, la fase 3, el bombero fue un pacaso, en el sentido que solo lograron matar a siete de sus 45 objetivos. Quince de las operaciones llegaron a cabo en Europa, siete con participación de Uruguay. Bueno, terminando, las víctimas uruguayas, como ustedes saben, son los más numerosos de las víctimas de Comunista, por 38% lejos, el grupo más grande. Se puede decir lo mismo en las operaciones en Europa. La represión transnacional que estoy describiendo, en el momento actual también se usa más y más, cuando se habla de Rusia, Israel y otros países que forman parte de la nueva ola de gobiernos autoritarios, que comparten la visión antigua de la operación de los países del Comunicado Sur. Su temor a la democracia, su uso de tácticas de asesinatos internacionales, todas las mismas prácticas que hemos descubierto en las dictaduras del Comunicado Sur. Gracias. Muchas gracias, John. Ahora vamos a seguir con la siguiente ponencia, de Fernando Nieto, quien es licenciado en Historia como Facultad de Humanidades, maestrante en Ciencias Humanas por la opción Historia Reunilatense de la misma facultad, e integrante del Grupo CECIC, Exilio Político Contemporáneo, radicada también en la Facultad de Humanidades. Ha estudiado temas de Historia Cultural y Historia Política Contemporánea, como la fotografía de la Guerra Civil Española, y el deporte de contextos autoritarios del siglo XX. Su tesis de grado analiza el vínculo entre el fútbol profesional y la última dictadura civil militar en Uruguay. Gracias, Franco. Bueno, muchas gracias por venir a todos. La idea es... ¿Es esto o es esto? Es, espero para que yo lo escuche por el... La idea es, de alguna forma, continuar con lo que planteaba John, pero desde otro enfoque, desde el exilio uruguayo en Buenos Aires, a través de testimonios recogidos de trabajos que han abordado el exilio en Argentina, y, bueno, tomando esos testimonios, y también otros libros testimoniales que tuvieron su aboja en la década del 90, década del 2000, a ser un paneo de lo que era la vida cotidiana del exilio uruguayo en Buenos Aires, ¿no? De alguna forma, es la consecuencia de la represión, ¿no? Ya no como asesinados, desaparecidos, torturados, sino como exiliados, que también es una forma de reprimir, en este caso, ¿no? Bien. La idea es hacer un marco cronológico acotado, comenzando desde el golpe de estado de Uruguay en el 73, hasta el golpe de estado de Argentina en el 76, y los asesinatos de Mayo, ¿no? Que ya habló John. Bueno, al respecto, hay bastante poco, llama la atención, que la historiografía ha ocupado poco este tema, sin embargo, hay algunos que son muy importantes, como los de Cristina Porte y Eosem Pol, para la obra colectiva de Uruguay del exilio, que abordan el tema del uruguayo en Argentina, el de Baña Marcarian, la izquierda de Uruguay en el exilio, y después trabajos que abordan específicamente organizaciones, como los del MLN, de La Robla, Carla La Robla, Madrena Figueredo, Jimena Alonso, los del PVP, de Fabián La Robla, y los del Partido Comunista exiliado también en Buenos Aires, de Silvia Eutrenit, Ana Diamant y Graciela Sáez. Muy bien, ya entrando al análisis de esta ponencia, según estimaciones que surgieron a comienzos de los años 80, entre el año 64 y el año 81, el 14% de la población uruguaya emigró, por razones económicas y políticas. De este 14%, la mitad lo hizo después del golpe de Estado, y en el año 77, es decir, los primeros 5 años de dictadura. La cercanía geográfica y cultural, así como las condiciones económicas favorables, impulsaron a muchos uruguayos a cruzar el charco, como se dice coloquialmente. Es en este periodo que ocurre el triunfo electoral del Partido Justicialista, el 11 de marzo del 73, en realidad era una coalición liderada por el Partido Justicialista, en lo que se conoce como la Primavera de Cámpora, Argentina venida de 7 años de la última de las dictaduras, tuvo varias dictaduras a lo largo del siglo XX, la anterior a estas elecciones fue la que se conocía como Revolución Argentina. Y ahí tenemos una imagen obtenida del Centro Cultural Kirchner, que hizo una exposición hace unos años, no, hace poco, de los festejos de lo que fue el triunfo electoral de Cámpora. Y en este contexto, que muchos uruguayos viajan a Argentina, y la mayoría de los testimonios coinciden en que había un clima de fiesta, y mucha expectativa por lo que iba a pasar en Argentina, teniendo en cuenta el marco represivo que había en Uruguay. Entonces, acá tenemos, yo elegí dos testimonios, hubo uno de Hugo Cores, que mencionó John. Cores fue uno de los fundadores del Partido por la Victoria del Pueblo, en el año 75, pero él previamente había visitado Buenos Aires, antes del golpe de Estado. Y bueno, y voy a pasar a leer el testimonio. Bueno, en 1972, 1973, Buenos Aires vivía la euforia de la reconquista de las libertades, después de 18 años de dictaduras militares. El triunfo de la resistencia, de las guerrillas, de los trabajadores y de las clases populares que se identificaban con el peronismo y la izquierda, también de los periodistas, los intelectuales, los editores que se habían arriesgado, era la victoria de todos los contestatarios, en la ciudad rica y cosmopolita. Con sus diversas tradiciones culturales, con ediciones, librerías, cines, periódicos, minorías artísticas, religiosas y de todo tipo que se echaba a andar en un prodigioso y reverente movimiento de participación. De golpe y en pocos meses, se veló entre nuestros ojos la realidad imprevista del pueblo peronista, la ciudad y todos sus intersticios inundados por la presencia y la movilización de un pueblo que se sentía vencedor, tras el liderazgo de su viejo jefe, que trasladaba un discurso ambiguo y con muchas señas a la izquierda. El viejo jefe era Juan Domingo Perón. En este contexto, el triunfo de Cámpora, había un reclamo por parte de la izquierda peronista del regreso de Perón. De hecho, en la fotografía, si pueden ver, está la imagen de Cámpora sobre el auto y la de Perón. Y voy a citar otro testimonio. Este es de una militante, el PPP, que también hablaba de esa sensación de fiesta, y decía, nos fuimos de acá con una sensación de persecución, cagazo, de que la cosa empezaba a ser cada vez más pesada. Y llegamos a una especie de fiesta. La gente en la calle, no había medidas de seguridad, algo que para nosotros en Uruguay era una obsesión. De todas formas, hay que hablar de exilio. No se puede hablar de un exilio, solo una forma sola de vivir el exilio, y más teniendo en cuenta que el contingente uruguayo en Buenos Aires era el más grande de todos los exilios. Y la forma de vivir detrás de transitar ese exilio dependía de la capacidad de adaptación de cada uno. Para algunos fue un verdadero martirio en ese sentido. Entonces tenemos dos, tres, en realidad, testimonios, nuevamente Cores, de un punto de vista más positivo, que lo que era ese comienzo del exilio en Buenos Aires, y después voy a citar dos, de dos militantes del Partido Comunista, que no es tan agradable. ¿No? ¿No? Ahí. Esa es la imagen de la estación de retiro en Buenos Aires, en la de acá del 70, es contemporánea a lo que estamos hablando. Y tiene que ver con el siguiente fragmento de Hugo Cores. Esto está todo extraído del libro de Cores, Memorias de la Resistencia. Para nosotros, Buenos Aires era, además, otras cosas. Un lugar lleno de referencias en la música que más nos gustaba. Una ciudad que así, como en esos tangos, se hacía querer. ¿Quién podría citarse en un bar de San Juan y Boedo y no pensar en Troilo? ¿Quién podía ver los trenes saliendo lentamente de Constitución o de Retiro? Con gente de todo tipo y lleno de mujeres jóvenes que salían del trabajo y afuera colgados, arracimados, descuidadamente en las escaleras del vagón, los muchachos de la colimba. Y dejado de pensar en el misterio de los que siempre traen. Y después tenemos estos dos testimonios que son de otro lado. Acá, por ejemplo, este militante del Partido Comunista decía Buenos Aires está muy cerca a media hora de avión, pero la cuestión era que no podíamos, aunque estuviera cerca, no podíamos volver. Eso es el exilio. Saber que uno está ahí forzadamente sin poder volver. Eso es el destierro. Por algo que era el castigo más terrible que imponían los griegos. Y el siguiente va también en la misma línea. Los primeros meses yo lloraba todas las noches porque extrañaba. Fue un corte brutal. Yo tenía una vida organizada, era un estudiante, ya daba clases, ganaba más o menos bien. Recién me había casado, tenía proyectos, estábamos pagando un departamento en una cooperativa en un barrio hermoso a tres cuadras del mar, teníamos un proyecto de vida, un proyecto de país, estábamos luchando por un país mejor y de golpe tuvimos que cortar. No había otra opción. Y de golpe te encontrabas en un país extraño, aunque yo había nacido en Argentina, pero nunca había vivido acá. Muy bien, continúo. Luego del esperado regreso y un nuevo llamado a elecciones, tras la prevista renuncia de Cámpora para facilitar la postulación del histórico líder justicialista, el 12 de octubre de 1973, Perón asumió la presidencia junto a su esposa María Estela Martínez. En los primeros meses del mandato, a diferencia de su predecesor que empatizaba con las juventudes peronistas, el gobierno de Perón optó por una estrategia represiva que buscaba la depuración ideológica del peronismo para contrarrestar la infiltración marxista a través de las estructuras del propio partido en la expulsión de la purga. Y por otra parte, combatir a la guerrilla mediante el uso de la fuerza policial. Ahí la imagen que estamos viendo es de una publicación periódica de la izquierda peronista en Argentina que menciona un episodio durante unos partidos que jugó Peñarol por la Copa Libertadores en Parque Patricio, Sina Avellaneda, en donde se pegaron pancartas anti dictadura y banderas. Esto demuestra de alguna forma lo que era ese periodo aún no tan radicalizado en materia de represión esto dos años después era imposible. La muerte de Perón el 1 de julio de 1974 generó un vacío de poder dentro de un peronismo ya fracturado que se sumaba a la inexperiencia política de Martínez de Perón y el incremento expolicial de la violencia. La aprobación de la Ley de Seguridad Nacional en septiembre de ese año el establecimiento del Estado de Sitio poco después y la autorización de intervenir a los militares en la operación Independencia en febrero de 1975 fueron una serie de medidas orientadas al combate de la superción. En estas condiciones varios escuadrones paraestatales de los cuales se destacó la AAA Alianza Anticomunista Argentina fundada y coordinada por el Ministro de Bienestar Social del Gobierno peronista José López Rega a fines de 1973 encontraron tierra fértil para desencadenar una violencia represiva sin precedentes bajo el amparo de una política estatal de impunidad que incurría a su accionario. Ahí tenemos una imagen de General Agdel Vilas y de Isabel Perón Agdel Vilas fue quien dirigió el operativo Independencia que mencioné recién autorizado por las autoridades del Gobierno que era básicamente la aniquilación bajo decreto de la guerrilla en la provincia de Tucumán. Estamos hablando de miles de asesinados en esta acción. Entonces, bueno, ahora le irás a mencionar algunos testimonios de cómo fue percibida este momento exponencial en la violencia por parte de sus exiliados. Y aquí voy a citar tres testimonios de tres militantes distintos del Partido Comunista de Uruguay. Al mes de llegar murió Perón. Aparece la figura de López Rega de ahí en el 76 pasaron muchas cosas acá en la Argentina. En el 75 ya estaba en plena acción la AAA así que también vimos que la cosa no iba a ser fácil en la Argentina. Incluso en el 75 a un primo hermano mío que era médico en La Plata lo asesinó la AAA. El siguiente testimonio cuenta y medio que me encapsulé digamos en lo que es la familia. Me metí mucho para adentro porque tenía que tenía que mantener a mi familia. Bueno, después empezó a complicar la situación política en la Argentina y me planteé ahora si yo me involucro acá ¿a dónde voy? Para allá está jodido acá está jodido y ¿a dónde voy a ir? Acá esta sensación de que estaban cercados también hay que tener en cuenta el golpe que estaba en Chile en septiembre del 73 que también generó un contingente importante de exiliados chilenos y uruguayos que estaban en Chile previamente. Otro nuevo testimonio al respecto decía cuando murió Perón empezó otra etapa empieza López Rega yo no podía entender cómo podía haber un movimiento donde estuvieran junto la izquierda y la derecha no podía entender eso porque en Uruguay las cosas eran claras estaba la izquierda por un lado y la derecha por otro estaban los militares los blancos y los colorados de derecha y los blancos y colorados que empezaron a pensar de otra manera se fueron de los partidos tradicionales y se enteraron al frente amplio entonces la izquierda legal era el frente amplio y el MLN era la izquierda guerrillera pero no había esa melange que fue y sigue siendo el peronismo. Esta esta incomprensión de lo que es el peronismo está muy presente en los testimonios a los uruguayos incluso hasta el día de hoy nos cuesta entender por nuestra ya trayectoria política y es difícil comprender y siempre lo fue el peronismo porque bueno por ejemplo la triple A liderada por la regra que era peronista tenías antiperonistas en ese sentido y criminales comunes y bueno Francesca Leza que es una historiadora que se ha dedicado al tema del plan Cóndor menciona que existía incluso un comando especializado de la triple A en la eliminación de exiliados que se estableció luego de la reunión mantenida entre oficiales de seguridad en el año 74 entre Argentina Chile, Uruguay Paraguay y Bolivia además el endurecimiento de la represión en Uruguay y la puesta en marcha del plan Cóndor normalmente en noviembre de 75 fue desvaneciendo las esperanzas de un pronto regreso esta idea que menciona por ejemplo a Lórico de que el exilio uruguayo era un exilio con las valijas prontas para volver era algo que está muy presente también en estos exiliados el endurecimiento de la represión transnacional que es parte de esta mesa que vamos a seguir hablando fue desvaneciendo esa idea de volver y bueno más adelante luego incluso desaparecer para muchos en septiembre 74 ocurrieron los primeros asesinatos uruguayos en Buenos Aires cuando fueron los secuestrados y ejecutados los militantes del MLN Daniel Banfi Luis Latronica y Guillermo Javier de esta manera la clandestinidad se estableció en la cotidianidad de muchos exiliados que comenzaron a asumir el peligro de permanecer en Argentina hay una línea muy breve en el instante del Partido por la Vitoria del Pueblo que de alguna forma resume lo que fue el exilio luego de estos asesinatos y dice la paranoia al final volvió se instaló de nuevo el miedo de se cuidar por la calle y se perdió la libertad que uno respiraba cuando llegaba en este sentido pasar a la clandestinidad implicó según sugieren Portis y Sempol esfuerzos cristiánicos y más que nada con las expresiones que podían delatar que uno era uruguayo más que nada cuando empezaba empezó la reflexión de hacer los uruguayos expresiones como ta o uri que son propias del español uruguay eran precisamente ese tipo de cuestiones que podían delatar y acá tenemos un testimonio que refleja mucho eso es de Raquel esposa de Gesa Estari miembro del Partido Comunista una vez estaba hablando con una uruguaya que conocí en Buenos Aires y le dije que había cocinado boñacos ¿cómo boñacos? eso es una cosa de Uruguay me dijo sí, tenés razón pero como vos sos uruguaya y bueno, ta esa vez pasó pero después hubo otra que fue peor fui por la calle y me encuentro con ella y me dice que tenía que comprar ropa le comenté los precios que había visto pero en vez de decir Harold dije caubarrere y ahí la mujer se queda mirándome y me dice ¿caubarrere en Argentina? ah, sí pero tenés razón le dije ¿sabés lo que pasa? que yo cuando voy a Uruguay compra a veces un caubarrere para los que no saben caubarrere es un edificio y galería que se encuentra hasta el día de hoy en el Julio Convención hace 50 años las galerías no eran lo que son ahora después del año 80 90 aparecieron los shoppings y la gente ya no va más a las galerías son como un vestigio de la ciudad pero en esa época era muy común ir a las galerías a comprar y bueno el siguiente el siguiente testimonio vuelvo a Bucores me parece muy interesante porque él recordaba en uno de sus viajes previo al golpe de estado haber tenido contacto con una revista de la nueva izquierda que se llamaba Nuevo Hombre y en esa revista aparecía una especie de manual que se llamaba Método para evitar ser secuestrado y en este manual habían 6 puntos básicamente de lo que había que hacer en caso de que te quisieran secuestrar y en esos puntos bueno decía el primer punto resistirse en cualquier lugar y circunstancia que un grupo de policía de civil intente la detención pedir auxilio taquitos de alarma y dar nombre y apellido si en la casa o el local de trabajo se presenta uno o varios desconocidos llamar de inmediato al comando radioeléctrico de la policía y a todos los medios de difusión dando detalles de lo que ocurra punto número 3 en la vía pública no acercarse a ningún vehículo desconocido punto número 4 en lo posible trate de mantenerse permanentemente en contacto con los familiares y o amigos informando donde se encuentra en cada momento de modo que su desaparición se note de inmediato punto número 5 si usted es testigo de un intento de secuestro colabore con la resistencia de la víctima acople sus juritos llame a la policía hasta no tener la seguridad de que el procedimiento de acuerdo a carácter oficial impida por todos los medios que se produzca requiera datos credenciales chapas de investigación de identificación y cualquier otra forma que crea necesaria y punto número 6 va en esto a su vida casualmente Cores fue secuestrado en el año 75 y de alguna forma el hecho de que él gritó soy bucores me van a secuestrar le salvó su vida porque en ese momento un policía hizo su grito y como lo comunicó un mozo de un restaurante y pudo contratar a un senador de Argentina y eso de alguna forma le sacó la vida más adelante sin embargo este tipo de este manual que hable a Cores en el año 76 es imposible porque la coordinación represiva y la policía ya no iba a ser de la misma manera en ese sentido en ese sentido a fines de 1975 las fuerzas armadas argentinas ya habían desplazado al gobierno técnicamente de constitución de Martínez de Perón en materia represiva la triple A fue desmantelada luego la renuncia de López Rega al Ministerio de Bienestar Social y muchos de sus miembros fueron reacomodados en el aparato represivo del ejército y los servicios de inteligencia luego del golpe de estado del 24 de marzo del 76 los grupos de tarea perfeccionaron su accionar a través de un aumento exponencial en la coordinación represiva transnacional el aniquilamiento secreto y sistemático de las disidencias junto al levantamiento de los dos centros clandestinos de detención tortura y exterminio alrededor del país en ese sentido ya para ir cerrando uno de los símbolos de estos grupos de tareas era el Ford Falcon verde era el vehículo con el cual se movían los grupos de tareas y precisamente el último testimonio que voy a mencionar es de un militante del Partido por la Victoria del Pueblo que mencionaba esto precisamente decía te sentías impotente después de la desaparición de los compañeros los Ford Falcon simbolizaban el terror conducían en la ciudad despacio observando y con ametralladoras que salían por las ventanillas cada vez pensaba ya está me toca pero no podías tocar el miedo y bien ya creo que ya estoy ¿no? sí bien bueno para ir cerrando una reflexión a modo personal ya no como como historiador sino más bien como como ciudadano trabajar estos temas sinceramente no es fácil porque son bueno implican un episodio muy terrible que es reciente y sin embargo a veces a uno le cuesta como gobiernos que están en este momento en América Latina tienen un discurso negacionista que defienden a justamente represores y violadores de derechos humanos entonces creo que más que nunca hay que reivindicar que nunca más pasen estas cosas tan terribles ¿no? y bueno ahora que se aproxima la nueva marcha del silencio el mes que viene nunca más dictadura muchas gracias gracias Fernando ahora vamos a dar inicio con la tercera ponencia a cargo de Mimo Francinelli historiador cofundador de la fundación Ernesto Rossi y Gaetano Saldemini de Florencia es miembro del comité académico de varios institutos históricos italianos y es autor de numerosos libros sobre la historia del siglo XX por especial atención a la dictadura fascista y a la Italia posterior a la segunda guerra mundial en el año 2000 ganó el premio Viarecho y actualmente se están publicando en Italia otros dos textos suyos Benedetto Croce el fascismo y junto con Marcelo Flores conflicto entre poderes justicia, política y procesos en la Italia republicana también se encuentra trabajando por Marina Cardoso en un libro sobre el plan Condor a publicarse en Italia y en la Argentina en Madrid Siles ediciones está por publicar en Lucha y las Mujeres en traducción de Claudio De Puc presidente de la asociación Dante Aliei de Montevideo y que está hoy aquí con nosotros para traducir la ponencia titulada Coordinación repressiva entre Montevideo y Buenos Aires en la Argentina y en la Argentina y en la Argentina y en la Argentina quiero anzitutto saludar John Dinges y hacerle mi complimenti porque demostró que en los Estados Unidos había el coraje y la lucididad de batte contra la política criminal y estragista del secretario de Estado Henry Kissinger Dinges es también un pioniere de los estudios historicos del suyos piano Condor y para mí es un honor participar de una iniciativa en su presencia Bueno voy a hacer un breve resumen de la presentación Dino mismo está agradeciendo a John por haber sido un intelectual en Estados Unidos que se ha ocupado y ha tenido la valentía de denunciar todos los fenómenos de represión que sucedieron en América Latina El miro intervento se ispira all'insegnamento de lo storico Carlo Ginzburg su utilizzo de tracce e de indizi fattori in apparenza minimi ma en realidad de grande utilidad en el laboratorio de lo storico lo escrive en el libro El filo y las tracciones vero o falso o finto y en el capítulo particulares primi piani microanalisis La ponencia de hoy la voy a basar en una digamos unos conocimientos que le pertenecen a Carlo Ginzburg en el uso de huellas e indicios factores que son aparentemente mínimos pero que en la realidad generan un cambio en el taller del historiador escribió un libro que se llama Il filo e le tracce vero o falso e finto que traducido al castellano es el hilo y las huellas lo verdadero lo falso lo ficticio y en particular su capítulo detalles primeros planos microanalisis Per comprendere cosa sta dietro il sequestro di Michelini e Gutierrez Ruiz Buenos Aires notte dal 18 al 19 di maggio del 76 da parte di una squadra paramilitare bisogna andare a 5 giorni precedenti il prologo il 13 maggio quando una dozzina di uomini armati irrompono nella casa di William Whitelaw e Rosario Barredo per secuestrarle con i loro trebondini para empezar este análisis me voy a retrotraer a 5 días antes del secuestro de Gutierrez Ruiz y Michelini es decir que en la madrugada del 13 de mayo una docena de hombres armados irrumpieron en la casa de la calle Matorras donde vivían William Whitelaw Bianco y Rosario Barredo con sus tres hijos lasciano nell'appartamento devastato e vuoto degli interessanti indizi delle scritte sui muri dove se la prendono con Tupas OPR Renunziantes OPR la organizzazione popolare rivoluzionaria dei 33 orientales Renunziantes come sappiamo è l'insulto con cui i Tupamaros definiscono il gruppo scissionista di Waterloo En ese caso tanto los dos adultos que eran integrantes del movimiento Nuevo Tiempo como los tres niños son aprendidos Antes de marcharse los asaltantes trazan varias inscripciones en las paredes fotografiadas más tarde por la policía científica una de ellas agrupa a los subversivos en tres organizaciones Tupas OPR Renunciantes OPR son las siglas di Organizzazione Popolare Revoluzionaria 33 orientales che era il brazo armato della Federazione Artista del Uruguay Mientras que Los renunciantes es el epíteto con el que los tupamaros señalan a los miembros del grupo escidido liderado entre otros por Guaritela E porque nos interesan estas escritas es evidente que quien le ha tracciate aveva una buena conoscencia de las subdivisiones de las diferentes correntes del movimiento contra la dictadura Conoscenze de analistas antirepresores uruguayos que trabajaban para el Servicio de Información y Defensa el CID como los miembros del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubersivas OCOA La presencia entre estos secuestradores de al menos un oficial proveniente de Montevideo confirma la interacción del plan Condor en los trágicos sucesos que a continuación se detallará Como habíamos sentido con più relazioni a questo convenio Michilini era visto come uno dei più pericolosi avversari da parte della dittatura proprio per la sua capacità di dialogare persino con elementi più moderati all'interno del gruppo di potere ecco perché il ministro agli esteri il blanco e l'ambasciatore Folle Martinez dicono al governo militare argentino di nuocere danneggare questa isola che è così pericolosa Dato il protagonismo e il rol che jugava Michilini nel exilio hai una sensibilizzazione per parte del Ministerio di Asunti Exteriore in particolare di Juan Carlo Blanco e del embajador Adolfo Folle Martínez a le nuove autorità del governo militare argentino sobre la necessità di neutralizzare a tan peligroso opositor cuo passaporte è anulato a finali di noviembre del 1975 insieme dei passaporti decisione che lo cercò in un paese che si aveva voluto inseguro per per qualcuno che non fu extrema direccia la mia convinzione è che montare creare la macchina repressiva sia stata una decisione politica criminale del governo dell'Uruguay per decapitare l'esilio in Argentina Il piano originario tuttavia prevedeva ed è una caratteristica del plan Condor il impattio forzato Mi conviczione è che fu una decisione politica del governo uruguayo montare una macchina repressiva per decapitar l'esilio in Argentina Il plan original incluía e questa è una caratteristica del plan Condor la repatriazione forzosa Michellini che mantiene una serie di contatti di carattere confidenziale in Uruguay è informato dell'ello e il 5 di maggio del 76 entrega una carta al periodista Roberto García direttore dell'opinione Chi sequestra lui e Gutierrez Ruiz aveva già sequestrato la famiglia Valdonov Barreto e in queste tre operazioni vi sono due finalità una finalità politica di distruggere gli oppositori e una finalità economica di rubare tutto quello che trovavano nei loro appartamenti e stessa cosa viene poi con medico libero Gordon es reconocido siempre por testigos presenciales. Esa misma noche, el médico Manuel Liberoff, nacido en Argentina, pero nacionalizado uruguayo, que cumplía funciones de tesorería en el Partido Comunista del Uruguay, es secuestrado en el domicilio de Avenida San Martín 2610. Son favoritos por la dinámica de la reprensión. Ne he estudiado muchos en Italia del 1944-1945, controlada por nazifascistas. Son personas sin scrupulos, avidas, dispuestas a todo en el ejercicio del poder, de vida y de muerte, que ejercitan gracias a los relaciones de fuerza que, por el momento, los beneficios. Una vez más, son dos objetivos. El político y la codicia de riqueza los que mueven a la banda de gordo. Escapa de la captura el senador Ferreira Aldunate, que, informado de los secuestros en curso, abandona la casa poco antes de que lleguen los criminales. Así, los días 13 y 19 de mayo de 1976, se llevan a cabo operaciones selectivas, cuidadosamente estudiadas en cuanto a objetivos y plazos con fines políticos, de capitar la oposición en el exilio, y especulativos, saquear el dinero de los movimientos subversivos. Gordon es, contemporáneamente, parte de la AAA y de la Secretaría de Inteligencia Argentina. Y, así como sus hombres, es una banda irregular que dispone de fuertes apoyos institucionales y de conciencia con el aparato militar, y gode de absoluta impunidad. Gordon es un personaje a medio camino entre la delincuencia política y el crimen común. Es uno de los asesinos y expoliadores que surgen de los barrios bajos de la sociedad, favorecidos por la dinámica de la represión. He estudiado a varios de ellos en la Italia del 44-45, controlada por los nazifascistas. Hombres sin escrúpulos, codiciosos y dispuestos a todos en el ejercicio del poder de vida y muerte que ejercen gracias a relaciones de fuerza y que se benefician momentáneamente. Gordon es, simultáneamente, miembro de la AAA y de la Secretaría de Inteligencia de Argentina, CIDE, al igual que sus hombres, una banda irregular que cuenta con un fuerte respaldo de convivencia con el aparato militar gubernante y goza de total impunidad. La sera del venerdí 21 maggio, un automóvil, que era estado robado al giorno prima, viene abbandonado sotto un cavalcavia de Buenos Aires con cuatro cadáveres, Michelini en el habitáculo y los otros tres en el baúle. La muerte es debido a un golpe de rivoltella en la cabeza, esplosido a distancia y a la vecindad. La pregunta es, ¿qué ha sucedido, qué ha intervenido para hacer cambiar los planes? Transformando un proyecto de sequestro, con un empatio forzado, en un ecilio. En la noche del 21 de mayo, un coche marca Torino, robado a punta de pistola, el día anterior y el improviso de matrícula, es abandonado bajo un paso elevado de Buenos Aires entre las calles Perito Moreno y Lepiane. Son cuatro cadáveres, Michelini en el habitáculo, los otros tres en el malentero. La muerte se debió a un disparo de revólver en la cabeza, efectuado a corta distancia. El informe policial redactado esa noche clasifica el crimen como un hecho subversivo. Liberoff nunca será encontrado. ¿Qué sucedió para que los planes cambiaran, convirtiendo un secuestro previsto para la repatriación forzosa a una masacre? Los assassinos vivieron a Buenos Aires, pero la mente está a Montevideo. Es intuitivo que el día 19 de mayo se sienta un vertice informado entre políticos, el presidente Portaberry, el ministro de la difesa Walter Ravenna, y los militares, los militares y los comandantes. Y en esa reunión se decide que aquellos opositorios servan más de muertos que de vivos. Dado que los ejecutores están en Buenos Aires y el cerebro en Montevideo, se intuye que el día 19 tuvo lugar en esta última ciudad una cumbre informal entre políticos, Portaberry, ministro de defensa Walter Ravenna, y militares, el ministro del interior, general Hugo Linares-Brum, el comandante de la armada, vicealmerante Víctor González, el comandante del ejército, general Julio C. Salvadora, y el comandante de la fuerza aérea, brigadier Dante Paladini, en la que se evaluó que esos opositores eran más útiles muertos que vivos. Uccidendoli, infatti, si decapitaba la comunità degli Isuli, che veniva immobilizzata dal terrore. Perché, ragionavano, se si uccidevano parlamentari di quel rilievo, tanto più si potevano distruggere i militanti di base che continuassero nella lotta. Inoltre, la dittatura dell'Uruguay eliminava una potenziale opposizione democratica dialogante con settori della stessa dittatura. Attenzione, questa decisione omicida, che è riconducibile al Consiglio Nazionale di Sicurezza, non venne naturalmente verbalizzata, perché gli ordini criminali non si mettono per iscritto. Però l'esistenza di quella riunione, oltre che intuibile, viene rivelata da un memoriale anonimo. Asesinarlos decapitaria al exilio, inmovilizzandolo nel terror, perché, se i veri i veri i sessinati a destacati parlamentari, molto più potrà colpeare a gli militanti che persisten in la lucha. Además, la dittatura uruguaya eliminaria un centro di oposizione democràtica capace di dialogare con gli sectori moderati della dittatura. Questa decisione, che si remota al Consiglio di Segurità Nazionale, non fu registrata per la sua evidente criminalità. Ciertas ordini non si ponen per iscritto. La existenza della riunione sarà rilevata per una memoria anonima. La existenza della riunione, in un comunicato, è una risoluzione a gli argentini, che probabilmente i chiefs del Departamento 3 del CID, il comandante José Gavazzo, e il capitale Manuel Correo. Nell'automobile con i cadalveri viene lasciato un volantino. È un volantino che vuole far credere che quel crimine sia maturato tra i oppositori per le loro divergenze. È un documento molto importante. Chi signora è stato sottovalutato e che vi invito a guardare, adesso lo spiegherò. Lo che mi piaceva risultare è che nel coche si trovò, accompagnando a i cadalveri, un volante che è molto esclarecedore. E, con l'importanza che ha tenuto, vuole fare, in qualche forma, un'analisi più dettagliata. Giocando su effettive rivalità, ad esempio, tra MLN e Nuovo Tempo, si vuole far credere che si sono uccisi tra di loro e a eseguire la sentenza sia la unità, quando e un'ivera, del nostro esercito rivoluzionario del popolo. Così si era fatto già in Cile, nel luglio dell'anno precedente, 1975, sempre dentro il marco del Plan Condor, nell'operazione Colombo, con la strage di 119 prigionieri, in gran parte del MIR, presentati dalla dittatura come un regolamento di conti tra i sovversivi. In definitiva, il panfleto contiene, se si quiere descifrar, la firma de los mandati. Entre lo vero e lo falso sta la verosimilitud, e questo è quello che si pretende significare, creando sospechas e confusione, tanto entre los enemigos della dittatura come nella opinione pubblica. La hoja, titulada Ajusticiamiento a traidores, revela il imaginario della politica politica uruguaya e la forma in cui ve e rappresenta al enemigo, enmascarandose per combatirlo meglio. Ese documento, in effetto, evoca una red represiva internacional della izquierda latinoamericana, bajo la direzione della Junta di Coordinazione Revoluzionaria, a pedido del Comitè Central del Movimento di Liberazione Nazionale Duma Manos, al ERP, e confiata, por este, alla unidad Juan de Oliveira. Quindi questo volantino è importante per quanto ci rivela sui mandanti dell'Ecidio e sul loro immaginario. C'è la loro firma e ho trovato addirittura il modello sul quale i servizi segreti dell'Uruguay hanno creato questo. Risale a poche settimane prima, è un documento dell'ERP per spiegare, per rivendicare l'uccisione di un loro militante, Miguel Angel Pozzo, e con le scritte che troviamo anche qui, nessun traditore succe alla giustizia popolare, giustiziamo i traditori, e la stessa firma, vince a morire per l'Argentina. Ya desde il titolo, il documento remeda lo comunicato sobre la ejecuzione di traidores per parte dell'ERP. Ajustiziamo di un traidor è, di fatto, il encadezamento del volante con il che l'ERP pubblicò a mediados di maggio del 1976, in folio con la esfiggio del Che Guevara e la rivista Estrella Roja, la ejecuzione di un militante rosarino, Miguel Angel Pozzo. Nincun traidor escapa a la giustizia popolare, giustizia a los traidores, e la firma vencer o morire per l'Argentina. E pochi studiore che hanno preso in esame questo volantino lo hanno frainteso e addirittura scrivono che Juan Olivera, a cui è intestata il gruppo, non esiste. Io invece ho dimostrato che era, ho trovato che era esistito, era una collaboratora generale José de San Martino durante la guerra di differenza del Perù e dipende poi dal rappresentante dell'assemblea costituente. Quindi hanno riesumato questo personaggio a tutti dimenticati per dare credibilità alle operazioni criminali. volvendo al volante dejado en el automóvil y firmado a vencer o a morir por la Argentina ejército revolucionario del pueblo también lleva como marca de agua el rostro del Che. Para dar verosimilitud al inexistente grupo guerrillero se exuma más de un siglo después de su muerte la figura del teniente coronel Juan Olivera comandante a las órdenes del general José de San Martín en el ejército libertador en la guerra de independencia del Perù y que en 1827 llegó a ser representante del distrito de Lima en la asamblea constituyente. En resumen la invención por parte de la policía de un inspirador del PRTRP en la estela de la tradizione revolucionaria latinoamericana. Mi manca qui il tempo per esplicare perché sono confondito che lo abbia scritto il maggiore José Nino Gavazzo ma lo scriverò nel volume degli altri di questo libro. Mi falta il tempo per esplicare perché sono convenzito che il volante lo scrivió il maggiore José Nino Gavazzo ma sarà tema del prossimo libro che scrivo. No, non scriverò gli altri di questo libro. Ah, gli altri, sì. E questi la prova ulteriore di questa provocazione sta nel fatto che i giornali dell'Uruguay riprendano le tesi del volantino quindi è una operazione del 1713. Di alguna forma questo sta di alguna manera indicando claramente che i instigatori del crimen sono uruguayos i ejecutori sono argentini. Así lo revela otra pista come lo ricuerda Matilde Roderini e Laura e Gutiérrez Ruiz. L'odio per Michelini e Gutiérrez Ruiz è talmente forte da far partire la repressione durante i loro funerali con poliziotti a cavallo e spingere il presidente Vordaberri a lodare l'ufficiale che ha ordinato le cariche. Estò un po' perdito qui però voy a leer algo che è interessante e non è detto un hecho significativo è che gli secuestrati quando secuestra a Gutiérrez Ruiz non reconoce la bandera di Artigas exhibita nel apartamento ni tampoc la imagen con il rostro di Aparicia Sarabia lo che indica claramente che gli secuestrati non erano di origen pulveri E adesso faccio riferimento ai funerali Si esto è un salto di ajedrez La repression de post Molten con la recuperazione dei cori e dei funerali in Montevideo per evitare honore solemnes e identificar a los sediciosos alcuni de que fero detenido e denunciato L'odio del Presidente Gordaverri era tan profondo che felicitò pubblicamente al capitano che ordenò la carga arrancando la bandera dell'ataud di un submersivo avviciniamoci al presente sia in Argentina che in Uruguay i responsabili di questi crimini hanno usufruito a lungo di un trattamento benevolo di favore nell'ottobre 1989 il Presidente Argentino Menem ha graziato Cavato i suoi codici in Uruguay la legge di caducità li ha protetti per 30 anni nonostante un articolo di questa legge prevedesse per il Presidente della pubblica la possibilità di escludere ma ne Presidente Sanguinetti ne la calle le battle la noturità Tanto in Argentina come Uruguay los autori del crimen gozaron durante mucho tiempo di un trattamento preferenzial En octubre de 1989 il Presidente Menem indultò a Gavaso e a sus cómplices Mientras que Uruguay la ley de caducidad de pretension punitiva del Estado protegió durante 30 años a los instigadores de los crímenes más atroces entre ellos lo que hemos tratado aquí Un artículo de la ley permite al Presidente de la República excluir de la amnistía delitos especialmente graves pero ni Julio María Sanguinetti ni Luis Alberto de la calle ni Jorge Valle lo aplicaron Finalmente il 1 marzo del 2005 nel suo discorso di insediamento il nuovo Presidente Tabaré Vasquez ha decretato l'azione penale per l'assassinio di Michelini Gutiérrez Ruiz Barredo e Quattro Le indagini sono partite e il 30 giugno 2010 l'ex Presidente Porta Berri e l'ex ministro di Estri Blanco vengono condannati a 30 anni Finalmente 1 marzo 2005 con un discurso de investidura Tabaré Vázquez decretò il processamento de l'assassiniatos de Michelini Gutiérrez Ruiz Barredo e Guaitelon Por fin possono cominciare l'investigazione e processamento Il 30 de junio 2010 l'ex Presidente Borda Berri e l'ex Canciller Blanco sono condenati a 30 anni Gli sviluppi ci le racconterà fra pochi minuti il fiscale Riccardo Brezzivalle la cui requisitoria è un documento di fondamentale rilievo che fa ben sperare per una sia puntativa risoluzione giudiziaria io concludo con un episodio che rivela la timidezza i compromessi e le umiliazioni della nuova democrazia dell'Uruguay davanti ai responsabili di questi e di altri Ciri recientemente il fiscale Riccardo Bersiavalle sta presente qui presentò la instructoria nel processo contra 5 acusados abierto por denuncias di Gabriella Lloia del Barredo Benjamini Liberoff Marcos Rafael Elisa Cecilia Michelini Facundo Magdalena Mateo e Juan Pablo Gutiérrez Luiz il documento del fiscale è di fondamentale importanza e augura una aunque tardia resoluzione judicial Quiero terminar recordando un episodio revelador delle timideze e componenti e humillazioni della restaurata democrazia frente a los responsabili di questo e altri molti crimini alla morte del criminale Ravenna già ministro della difesa nazionale nella dittatura un decreto del presidente della pubblica Sanguinetti 8 luglio 1985 contro firmato dal ministro all'interno Carlos Marini Rios ordina gli onori di stato al defunto e le spese del funerale a carico del tesoro nazionale è una vergogna nazionale un insulto alle vittime ai loro familiari e a tutto il popolo dell'Uruguay se pensiamo che Ravenna è corresponsabile di quei delitti e ordinò la repressione odiosa contro chi partecipò al funeral di Michelini e Guterne Saruvi a la morte di Ravenna ministro della difesa nazionale nella dittatura un decreto del presidente della repubblica Sanguinetti del 8 di julio 1985 refrendato por il ministro del interior Carlo Marini Rios dispuso onore di stato e un funeral a cargo del tesoro nacional una vergüenza nacional así come un insulto a las víctimas a sus familias y a todo el pueblo uruguayo sobre todo si se tienen en cuenta las medidas represivas contra los participantes en las funerales de Michelini y Gutiérrez Ruiz ordenadas por el gobierno en el que Ravenna ocupaba un puesto a cambio clave gracias a las víctimas la ponencia, a cargo de Marisa Ruiz, historiadora feminista, activista de Derechos Humanos en Amnistía Internacional Uruguay desde 1997, integrante del Sistema Nacional de Investigadores desde 2009. En particular, ha estudiado la actuación de las mujeres en dictaduras y la democracia. Es docente de grado y por gran distintas dependencias de la ODIRA. Autora de libros y artículos a prensas especializadas sobre el rol de amnistía en la dictadura uruguaya, sobre precios y prensas políticas y familiares, exiliadas y el papel de las mujeres en el referente de 1989. Actualmente interna un equipo de investigación totalmente estable, donde investiga la prensa de mujeres en el siglo XX. También colabora en el grupo exilio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Su ponencia está titulada Memorias emblemáticas y transnacionales de asesinatos y desapariciones en Buenos Aires, actos en Montevideo. Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores, sobre todo a Marina Cardoso. Les voy a contar una cosa. Cambié el nombre de mi ponencia, porque cuando se la dije a Marina, no había reflexionado lo suficiente y se llama Una aproximación a las marchas del 20 de mayo que conmemora desde 1996 el terrorismo de Estado en sus diversas manifestaciones. ¿Se escucha ahora? Sí. En esta presentación pretendo examinar el proceso mediante el cual los hechos trágicos del 20 de mayo del 76 fueron unificándose en una memoria emblemática del terrorismo de Estado en sus diferentes modalidades y den lugar a conmemoraciones en formas de actos y marchas realizadas sistemáticamente a partir de 1996. Me referiré a detalles de las marchas y a los personajes claves para su realización y continuidad. Las circunstancias en las cuales estos trabajaron, los personajes claves, los procedimientos mediante los cuales las marchas se organizaron y las formas en que fueron evolucionando hasta llegar a la actualidad con una siempre, una siempre creciente participación ciudadana. Sin entrar en debates, quiero esclarecer lo que es para mí historia y memoria, muy esquemática y sintéticamente. Para mí la memoria alude al significado social que se otorga el pasado, mientras que la historia intenta reconstruir e interpretar ese mismo pasado apoyado en documentación objetiva y metodos académicos. Nacen de la misma preocupación ambas y comparten el mismo objetivo, la elaboración del pasado, pero ambas están mediadas por el presente, en tanto que el pasado es siempre resignificado por el contexto actual. Así que ustedes deben leer esta ponencia mía resignificada en este presente. Los acontecimientos del 20 de mayo del 76 tuvieron la peculiaridad de aglutinar, aunar, unificar simbólicamente en esta fecha una memoria emblemática que devino colectiva. Una serie de violaciones de derechos humanos practicadas por la dictadura del cono sur. Los exilios, traslados a centros clandestinos de detención. Aquí aparece en el caso de Reti, aparece la calle, la nueva calle, pero no me acuerdo, no tengo que haberla anotado, al saiba me parece que era, la nueva calle, a ver Gabriela, ¿eh? Bacaca. 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 No me equivoqué, me equivoqué pensando en la ciudad vieja de acá. Traslados a centros clandestinos de detención, torturas, asesinatos, desapariciones, secuestros de niños, todo bajo la sombra del siniestro gran corto. Al mismo tiempo, al mismo tiempo de estas espantosas noticias y de estos trágicos acontecimientos, también se visibilizó la actuación de las redes transnacionales de defensores de los derechos humanos, movilizados para salvar vidas, rescatar niños y efectuar denuncias internacionales. Estas memorias emblemáticas, como ustedes saben, no son un distintivo local ni regional. La memoria cobró reincrevancia analítica a partir de la Seguida Guerra Mundial y también por una trágica paradoja de historia, el que la pensó y elaboró fue un sociólogo francés fuente en un campo de concentración, Maurice Holbach. La memoria del holocausto se constituyó en un tema paradigmático. También fueron las memorias de Vigie en Francia, las naciones ocupadas por el nazismo, los países asiáticos ocupados por Japón y, por última instancia, las memorias que aparecieron después de la caída del muro de Berlín de los países del este. Pero sin embargo, fue recién en los 90 que las especialistas comenzaron a ocuparse de la historia del presente y sus nexos con la memoria. Yo voy a hablar de un especialista estadounidense, Steven Stern, que acumuló el concepto de memoria emblemática, sobre todo para el caso chileno, pero yo lo aplico para el caso uruguayo. La memoria emblemática otorga un sentido interpretativo y un marco amplio a las memorias individuales o sueltas. Los recuerdos adquieren una coherencia que convence sectores significativos para que se reconozcan en el discurso de construcción de las memorias emblemáticas a los cuales se alimentan y de los cuales son los resultados. Entonces, yo tengo que tomar algunas características que le brinda Stern a estas memorias emblemáticas, pasándolo a través de la criba de los sucesos del 20 de mayo. Primero, estas memorias deben poseer historicidad, que obviamente se las da la corporalidad de los cadáveres, de las desapariciones y las denuncias. Y en este punto quiero rescatar una figura muy olvidada, que es Juan Pablo Schoeder, padre político de Rosario Barrero, que además viajó inmediatamente enterado del secuestro de sus nietos y de su hija política y su compañero, y presentó a las culpas por la desaparición de toda su familia, y además escribió con una desgarradora carta pidiendo por los niños, que fue publicada por Opinión, por otros diarios Clarín, de Buenos Aires Gerán, y además cables que se enviaron al Excelsior al recorrido de la acera y otros. Los niños aparecieron en una comisionera bolarense el 30 de mayo y fueron trasladados a Montevideo. Esto muestra la historicidad de esto, la aparición de los tres niños cuyos ratos habían sido evidentemente denunciados. Tienen que ser amplias estas memorias. La amplitud y flexibilidad ayuda a construir, desde una multitud de experiencias concretas, el imaginario colectivo como una experiencia compartida. Además, deben ser proyectadas en espacios públicos y semi-públicos, como ocurrió en los entierros, que como ustedes saben, fueron violentamente reprimidos por la policía. También tienen que estar encarnados en un referente social convincente. Hasta 1996, este referente social fue el movimiento de derechos humanos, que tomaron en primer plano, todo el movimiento subconjunto, las luchas contra la impunidad. Y finalmente los portavoces, que fueron variados, pero que en estos momentos, 2004, son las madres y familiares detenidos desaparecidos. Cuando ocurrieron los secuestros, inmediatamente después de ellos, tuvieron una magnitud internacional. ¿Por qué? Porque, por un lado, Amistad Internacional estaba realizando una campaña contra la tortura, y en sus cierres finales, la gente de 70 países había conocido lo que era la tortura en Uruguay y sabían que tener a Michellini. Pero mucho más lo supieron cuando los JIRIS, las audiencias de la enmienda COCH, una enmienda que fue votada por el… No voy a traer teñicismo porque no termino más. Fue votada para que se acabara la ayuda militar del año 77 fiscal para los militares y policías uruguayos. En estas JIRIS, en estas audiencias, Wilson Fernández de Unate tuvo una maravillosa, realmente impresionante participación. Y denunció no solamente lo que había ocurrido en Buenos Aires, sino que además leyó una carta increíble, que también Gabriela rescata la figura de sus padres, porque dice que lo más absurdo de los asesinatos fue el asesinato de estas dos jóvenes, que fueron puestos ahí para probar una teoría que todos sabíamos que era mentira. La carta de Luis era realmente conmovedora, y la gente se enteró, el público, el Washington Post, muy rápidamente, toda esta noticia… Yo mire este micrófono. Toda esta noticia fundió. Bueno, a finales de la dictadura, me voy a saltear, hubo un intento de conmemorar la fecha del 20 de mayo, y como fue prohibida por la policía, se realizaron romerías de una tumba a otra, de la tumba de Selmar a la tumba del Tova. Veinte mil personas se desplazaron en esa marcha prohibida, pero permitida, gracias. Al comenzar el primer gobierno electo en el 85, ustedes saben que hubo unas comisiones, tres comisiones en realidad, la de Cecilia Fontana, la de los desaparecidos, y la de Miquelina y Gutiérrez Mís. Fueron, pese a la buena voluntad de algunos legisladores, fueron bastante inútiles, en el sentido de que no tuvieron ningún poder, no podían llamar a los testigos, no podían hacer demasiadas averiguaciones, y aunque encontraron una cantidad de material, ni siquiera pudieron encontrar una cosa interesantísima, que era que había una serie de militares, 61 militares uruguayos y tres extranjeros, que habían estado vinculados a toda la represión en Buenos Aires, pero que no estaba aprobado que ellos estuvieran vinculados orgánicamente con las Fuerzas Armadas. Bueno, en el periodo 85-89 hay dos grandes momentos que son, la aprobación de la ley de pretensión colectiva del Estado, más conocida como ley de camucidad, y su contrarreplica, su contramemoria, la creación de la Comisión Nacional por Referendum. Estaba presidido por Elisa de Lempiani de Miquelini, por Matilde Rodríguez de la Renta de Gutiérrez Ruiz, y por Esther Islas, de María Esther Islas, de Zaffaroni, que era madre y abuela de dos detenidas desaparecidas en ese momento. Los 20 de mayo de estos años se conmemoraron como fechas ascriptas en esta lucha para conseguir las firmas para el voto verde, tuvieron esa ascripción política que era muy amplia, porque parte del Partido Nacional estuvo presente en la lucha por el voto verde. Todos sabemos muy bien que parte del Partido Nacional lo estuvo y algunos sectores radicales del coloradismo, del Partido Colorado. Cuando la parte del voto verde, cuando el triunfo del voto amarillo, que fracasó porque solo el 42% apoyó el voto verde, esto se vivió como una tragedia colectiva que creo que todavía no ha sido lo suficientemente estudiada. La que salió peor parada del Movimiento de Derechos Humanos fue la ocupación de familiares de detenidos desaparecidos que, como dicen en un libro editado por Carlos de Massi, estuvieron a punto de desodemarse. Recién en el 95, algunos sucesos nacionales e internacionales comienzan a mover en la esfera política. El famoso reportaje de Horacio Berbisky a Juan Schlingo, no me acuerdo su nombre de pila, que dice que se tiraban los prisioneros desde las avionetas al mar vivos y drogados. Esto causó una gran conmoción en Buenos Aires y hizo que el comandante de jefe del ejército, Martín Balsa, pidiera desculpas públicamente y dijera que los militares salieran desobrados en sus uniformes, convirtiéndose en miles asesinos. Esto que causó una gran problemática, una gran crisis, las memorias volvieron en Argentina, también pasó en Uruguay, porque muchos de los detenidos desaparecidos podrían haber sido también arrojados, uruguayos arrojados al mar junto con los argentinos. Entonces, ahí aparece un personaje bastante clave en la historia de estas nuevas marchas, que es el senador Rafael Michelini, líder del Nuevo Espacio, que junto con sus hermanos, y esto quiero destacar, Selmar, hijo, conocido por todos como Chicho, Chicho Michelini y Felipe, se habían mantenido activos en su compromiso con los derechos humanos, tanto para esclarecer los asesinatos de su padre y los otros colegas, compañeros, como para denunciar los tiembles de la dictadura. Los tres, con Rafael, de alguna manera, dando la cara por ser un senador, planificaron pasos de actividades necesarias para movilizar una todavía apática población uruguaya en materia de derechos humanos. Pidieron una entrevista a los generales, que se la concedieron, le pidieron a los generales un gesto, algo, les explicaron que no había ningún tipo de intención de llevados a juicio, ya la ciudadanía se había visitado, pero los generales hicieron absolutamente ningún juicio. Felipe, con Chicho, según relata Rafael, en una entrevista que yo le le hice, dijeron que había que movilizar, y de acuerdo, esto es textual de Michelini y de Rafael, de acuerdo, vamos a una marcha, pero tenemos que evitar duenos de consignas. No pedimos que se juguen a los militares, sino que entreguen los vistos a las familias, para que se pueda llevar una flor, para cerrar la herida, porque el Estado tiene una gran responsabilidad. También acordamos ese 20 de mayo, porque se cumplían 20 años de los asesinatos. Increíblemente, el observador, el 3 de abril, hizo un reportaje a Michelini, que declaró y puso como título, vamos a marchar. Va a ser una marcha del silencio. O sea, que hay que agradecerle al observador el título y que la marcha también fuera convocada como marcha del silencio. ¿Por qué ese silencio? Como dice Michelini, hay un respeto muy fuerte con respecto a las víctimas, y al mismo tiempo evitaba el duelo de consignas que pueden incurrir en la izquierda. Se quería dejar el acto abierto para que fueran blancos, colorados. Todas las personas estaban contra la impunidad. Los familiares adhirieron y se sumaron, y todo empezó a rodar de una forma muy importante. Rafael Michelini destaca también el apoyo de Marina Nismendi, del Partido Comunista a través de Marina Nismendi, y el Pisenete y otras organizaciones de derechos humanos. Una vez terminada la marcha, que fue muy exitosa para la apatía del momento, los Michelini insistieron que en el futuro las marchas tenían que ser protagonizadas y organizadas por los familiares. Y en el libro de Del Masi también hay una entrevista a Luisa Cuesta y Lucy Berguro que declararon. Tomamos esa fecha, 20 de mayo, porque el primer año quien llamó a la organización de la marcha fue el Nuevo Espacio. Los hijos de Michelini llamaron a todos los organismos de derechos humanos para realizar una marcha. Una marcha que después se transformó en una marcha por los desaparecidos, pero es la fecha en que asesinaron a Michelini, Gutiérrez Ruiz, Huayro y Barrera. También quiero decir, como ya rescató en Mimo a Manuel Liberoff, que también suele ser otro gran olvidado en esta historia, ¿no? Porque desapareció, nunca más apareció y no se ha hecho de él un objeto de culto de memoria como de nosotros. La primera marcha se realizó en silencio y con figuras políticas al frente. Las madres y familiares desfilaron atrás. Luego fue cambiado, con el formato que ahora es original, como era tradicional, con las madres y los carteles. La primera consigna fue Verbor, Verdad, Memoria y Nunca Más. Y se inauguró el recodido ritual desde Rivera y Jackson hasta la Plaza Libertad, donde se leen los nombres de los uruguayos desaparecidos en ambas márgenes del río de la Prata. Bueno, esto es un poco, no conclusión, sino unas palabras finales. ¿Tengo tiempo? Perfecto. Las conmemoraciones del 20 de mayo han venido representando memorias emblemáticas de violaciones de derechos humanos ocurridas en diversas fechas. En particular, las marchas conjugan el presente con el pasado y la fronja etaria de los participantes diseña el contorno de sus memorias específicas. En efecto, los jóvenes cada vez más numerosos tienen en mente las denuncias de las desapariciones forzadas, mientras las personas mayores recuerdan la fecha en toda su magnitud. Las muertes rememoran los numerosos crímenes de lesa humanidad que han sido difíciles de perseguir debido a la elección sistemática de la verdad y la justicia. Después de 2005 se ha avanzado, obviamente, en la reparación y la investigación. Tenemos los equipos universitarios de historiadores y antropólogos, la publicación de libros, la apertura de archivos, las excavaciones para recuperar los cuerpos, la recuperación, y quiero nombrarlos uno por uno, Luis Basmero Llávez Sosa, Fernando Miranda en 2005, Julio Castro en 2011, Ricardo Blanco en 2012 y Eduardo Breyer en 2019. También los gobiernos acataron y cumplieron la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la de Hellman y la de Tassino González y las muchachas de abril en 2012 y 2021. Así mismo hay que valorar los presos, destacar, perdón, el valor de los presos que iniciaron numerosas causas penales y el coraje de las presas que denunciaron crímenes sexuales. En años recientes, la valiente y eficaz labor del fiscal Ricardo Perciavalle ha permitido juzgar y enviar a presión a numerosos perpetradores. Se ha recorrido un trecho en voz del horizonte utópico de la aplicación de los derechos humanos en el presente y para el futuro. La gran indógnita todavía en suspenso es la recuperación de los cuerpos y las respuestas a los interrogantes de cuándo, cómo, qué y por qué. Desde 1996, las marchas se abanderaron en el buen sentido de la palabra en las desapariciones forzadas. Las nuevas generaciones, que en parte desconocen los sucesos aquí narrados, caminan en un ejercicio de memoria para la que sigue siendo herida viva en el cuerpo social, todavía no atendida legal ni efectivamente. El mejor homenaje que a mi parecer los jóvenes pueden invitar a Salmar y a todos los actores de esta tragedia es continuar marchando resistentemente para seguir buscando la verdad, la justicia, la reparación y el nunca más. Muchas gracias. Muchas gracias Marisa. Tenemos algunos minutitos para tomar algunas preguntas o comentarios que el público se quiere hacer antes de dar el cierre de la jornada. ¿Puedes hacer comentarios o preguntas? Bueno, si no hay ninguna, debe de lugar Marisa para que haga la presentación y al cierre. Y agradecer a todos los ponentes que participaron. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Franco, por favor. Y agradecemos a usted como panel. Y le damos la palabra al ministro Ricardo Martínez. Que se quede aquí, sin ningún problema. Bien, vamos. Vamos, ¿no? Adelante, buenas tardes. Bueno, tenemos con nosotros, ya mañana lo tuvimos, un fiscal Ricardo Casivale. Y si hay algún aspecto innovador en estas jornadas, es justamente su dimensión interdisciplinar, la historiografía y la jurisprudencia entre la construcción de los hechos y la busca de las responsabilidades para hacer justicia ante crímenes que no pueden olvidarse. Ricardo Casivale, titular de la Miscalía y Crímenes de Deshumanidad, dedicó un intenso trabajo a la dinámica del asesinato de Miquelini, que es Ruiz, Barredo, Guaidó y Leveró, por mencionar solo a los protagonistas de esta jornada, escribiendo una exposición de 152 páginas que constituye un hito en el estudio de los crímenes perpetrados por el terrorismo del Estado. Le agradecemos su participación ayer y hoy, y al darle la palabra expreso de esperanza de que esta fructífera colaboración encuentre nuevos desarrollos. Muchas gracias. Gracias. ¿Escuché? Sí. Gracias. 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 Miquelini. Gracias. 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 . Gracias. 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 Condor. Y también agradezco a John Dingell que seguramente va a participar como perito de la causa porque él ya ha expresado su voluntad de participar y seguramente va a ser un expositor muy importante. Nosotros no solo analizamos el Condor sino que analizamos el Pre-Condor, lo que nosotros llamamos Pre-Condor. Quizás es un atrevimiento de nuestra parte. Pero lo que quizás hoy faltaron algunos apuntes sobre lo que fue esa época se tocaron varios puntos. Pero lo que tenemos que tener presente es que hubo una coordinación represiva muy importante previo a Condor. Nosotros tenemos probado documentalmente y testimonialmente la participación de agentes represivos de la DNI en la SIDE en los años 70 que fueron a hacer cursos de formación que trajeron que limita para hacer los atentados contra Atucio, Dura, Gilio, el propio Libero. Tenemos documentado y testimoniado lo que fueron los asesinatos en Argentina con participación de uruguayos de Javier Platrónica y Banfi. Tenemos documentado y también acreditado decimonialmente lo que fueron los traslados compulsivos y clandestinos que se dieron en el 74 y 75. Estoy hablando en este caso de los fusilados de Soca. Estoy hablando de lo que fue el primer traslado compulsivo, que fue el de Antonio Viana, el de Rodríguez Coronel, el de Adriana Morrano, Nino de Negri, Dinegri, que me lo confundo con mi compañera, Alejandro Noveira, de todos que se dieron en democracia argentina. Y también estamos hablando de la desaparición forzada de Washington Rodríguez Barrios, de Washington Rodríguez, perdón, de Washington Rodríguez. Y también tenemos probado, testimonial y documentalmente, la participación de uruguayos en detenciones y torturas en Argentina. Estoy hablando del Plan Conejo, estoy hablando que fue la persecución al sector ortodoxo de los hermanos Llenes. Estoy hablando de la detención de los hermanos Echenique. Estamos hablando también de la detención de Hugo Cores. Ahí tenemos absolutamente probado la participación de agentes uruguayos en los interrogatorios aquí en Argentina. Por eso, y no me quiero preguntar más, el juicio de este año va a ser un juicio histórico, porque va a probar todos esos sistemas represivos previos y, fundamentalmente, el conto, y ni que hablar que va a probar, sin lugar a dudas, cómo fueron los asesinatos de los legisladores. Nosotros siempre dijimos a las víctimas que no vamos a poder probar quién ejecutó, quién los ejecutó, pero sí quiénes fueron los organismos que estuvieron detrás. Eso estamos absolutamente convencidos. Y hoy, Manfredini, perdón, Francinelli, perdón, él mencionó algunas puntas, nosotros tenemos unas cuantas puntas más. Él hizo hincapié en un tema central, que es el panfleto. El panfleto que se encuentra en el lugar de las víctimas, para nosotros es fundamental, como lo son también las inscripciones que se refirió en la casa de Matorras. Estos son puntos claves que nosotros unimos claramente con un conjunto de documentos emanados, fundamentalmente, del Departamento 3 de Servicio, Información y Defensa. Son todos puntos claves que nosotros hemos utilizado en esta acusación que presentamos y que, seguramente, vamos a probar en el juicio. Estamos absolutamente convencidos y el equipo ha trabajado y seguirá trabajando para que realmente haya verdad y justicia sobre un caso tan emblemático como el de los asesinatos de Mitterini, Gutiérrez Ruiz, Guaylo, Barredo y también la desaparición forzada de Iberopa. La causa no solo comprende estos crímenes, sino que la causa comprende, en realidad, doce homicidios y dos desapariciones forzadas. En los homicidios, además de los cuatro de mayo, está la trónica, Javid Ivánfi, que ya señalamos, está también el de Hugo Domenzuela Hoffman, está el de Francisco Candia, el de Telva Juárez y Eduardo Chisola y también el de Hugo Méndez. Y el otro es la desaparición forzada también de Washington Barrios. También el juicio incluye unas 60 o 70 privaciones de libertad que se dieron en ese tiempo y que no fueron en su momento imputadas porque la imputación que se hizo en aquellos momentos fue por Juan Carlos Blancos y Bordaberri, una de las causas, y la otra causa fueron por homicidios, perdón, por la desaparición forzada, que en realidad se imputaron homicidios. Pero en esas causas no se imputaron las privaciones de libertad, nosotros la vamos a hacer. Y también está incluida la investigación y va a ser imputada las apropiaciones de las niñas Mariana Zaffaroni y Macarena Gelman. Sin duda fue un trabajo arduo de la Fiscalía y el juicio será muy importante. Invito a todos a concurrir, es un juicio oral y público que se desarrollará seguramente en agosto, máximo septiembre. Hoy tuvimos una audiencia de mañana, por eso no concurrimos temprano. Y bueno, me parece que es una instancia importante porque muchos de los temas que hoy se abordaron están reflejados en la acusación y seguramente van a estar probados en el juicio. Por eso, reitero, jornadas de esta naturaleza son sumamente importantes porque los temas del pasado, sí, claramente son del pasado, pero son también del presente. Porque cada vez que nosotros vemos y analizamos los 60 y los 70, nos tienen que llevar necesariamente a seguir reflexionando sobre la democracia, sobre el Estado de Derecho, sobre el fiel cumplimiento de los derechos humanos. Valores que en esos años y los que tuvieron el fragor de la lucha, los que tuvieron en ese momento tan particular, quizás no lo tuvieron tan presente. Pero hoy, nosotros cuando tenemos esta perspectiva histórica, y la perspectiva histórica nos la dan estos trabajos, nos hacen ser más conscientes de que esas situaciones nunca más deben ocurrir en nuestro país. Y también, jornadas como esta y el trabajo que nosotros hacemos en la mayor profesionalidad, nos permiten establecer más verdad y más justicia. Y si establecemos más verdad y más justicia, cooperamos abiertamente con la democracia, porque no puede haber, ya lo decía Germán en ese momento, no puede haber una democracia plena si hay bolsones de impunidad. Y además, también tenemos que seguir bregando por verdad y por justicia, porque hay un conjunto de víctimas que todavía esperan una respuesta del Estado. Por eso, bienvenida a estas jornadas y muchas gracias por la invitación. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.